Buenas noches, bienvenidos al anuario 2018 de Avia Yala Televisión. Buenas noches, Gabriela, y a nuestra distinguida audiencia. Este año, nuestro canal tiene mucho que contar. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, amigos televidentes. Nosotros vamos a presentarle a continuación el anuario 2018 de Avia Yala Televisión. ¡Gracias! Y empecemos recordando los diferentes premios que ha recibido nuestro medio de comunicación por parte de instituciones públicas, pero también de instituciones privadas, lo cual agradecemos de sobremanera a todas estas instituciones que reconocieron el trabajo de Avia Yala Televisión. Y sin duda, uno de los premios que más nos llenó de orgullo como medio de comunicación es el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría Mejor Documental Televisivo. Y felicitamos a nuestros compañeros de trabajo que formaron parte de la realización de este documental televisivo. Estamos hablando de Saray Amorós, Gabriel Uiza y también Jorge Aguilar. Pero ahora, Gabriela, pasemos al ámbito informativo. De hecho, este 2018 ha sido un año intenso, con muchas emociones de Avia que les hemos ido reflejando a través de diversas aristas en el ámbito nacional e internacional, destacando la parte humana, aquello que nos afecta como sociedad. Son muchas las noticias, pero Avia Yala Televisión y el equipo de prensa pone a su disposición estas que son las noticias más relevantes del 2018. Y bueno, Diego Leo, una consulta. ¿Qué lugar le gusta ir de vacaciones, viajar? A mí me gusta mucho el oriente, porque me gustan los paisajes, el clima, la comida, su gente. Sin duda, para disfrutar y sin duda alguna. Mire, mucha gente, me imagino, que ha podido viajar, ha podido realizar algún préstamo, comprarse un auto, una casa. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una estabilidad económica en el país. Pero ¿qué tal si revisamos el trabajo realizado por nuestra compañera de trabajo, Mayerlin Quintanilla? Por quinto año consecutivo, Bolivia tiene la economía más estable de la región. La expansión del Producto Interno Bruto, gracias a la demanda interna, ha permitido que en los últimos 12 años Bolivia tenga el crecimiento más estable de la región. Disfrutar de un almuerzo en familia, ir al cine o simplemente disfrutar de unas compras son indicadores que reflejan la economía de un país se encuentra totalmente estable, ya que las familias de esta región cuentan con ingresos que les permite disfrutar de estas actividades. La bolivianización de nuestra economía, como la inversión pública y privada, así como la redistribución de nuestros ingresos a través de los bonos sociales y nuestras reservas internacionales, han permitido que las familias bolivianas vean con esperanza el presente y futuro. En los últimos 12 años Bolivia ha logrado posicionarse y sobresalir en la región por su saludable economía, que pese al contexto internacional, ha mantenido su expansión. Esto gracias a la aplicación del modelo económico productivo desde el 2006, impulsado por la demanda interna. Y este año hemos tenido mejores ventas de gas al Brasil, hemos tenido mejores recaudaciones impositivas. Entre 2006 y 2017 la economía del país registró un crecimiento promedio de 4.9%, y para el 2017 la cifra llegó a 4.2%. Ahora el crecimiento económico en Bolivia es más del 4.5%. Los organismos internacionales perfilan que Bolivia se posicionará esta gestión entre la economía con mayor crecimiento de la región suramericana, además que las reservas internacionales están cerca de los 10 millones de dólares. Los resultados son innegables en cuanto a crecimiento económico, exportaciones, importaciones, salarios, ahorro, vivienda social, las reservas internacionales netas, una clara economía estable, la inversión pública que llegó a 8.000 millones de dólares. Sin tomar en cuenta la inversión del sector privado, que las exportaciones al mes de julio han crecido un 17% en valor, un 3% en volumen. Hay una recuperación en todos los renglones, principalmente en el rubro tradicional. Importante destacar que desde el 2006 la fortaleza del mercado interno permitió registrar un crecimiento sostenido de rubros, como la construcción, la elevación en los montos facturados por los supermercados y restaurantes. Además que la bolivianización ha mostrado que ahora la gente pide un préstamo a los bancos en moneda nacional, mostrando así la confianza de los bolivianos en la cartera crediticia. El sueño de cualquier familia boliviana es tener vivienda propia. Hasta hace unos años atrás, las familias se conformaban en vivir en anticrético, alquiler, o hasta en la casa de sus propios familiares. Esto porque no podían acceder a una vivienda propia. El programa de vivienda social implementado por el gobierno nacional ha permitido que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad puedan abrir las puertas de sus propias casas. El programa de vivienda social implementado por el gobierno nacional ha permitido que familias que han perdido sus casas por desastres naturales, personas discapacitadas, personas de la tercera edad, familias con escasos recursos y madres solteras puedan acceder a una casa propia. Estas historias ya no se repiten. No me voy a cansar de agradecer por mi tranquilidad que tengo. Como la señora Marta, son varias las familias en el país que durante muchos, muchos años han soñado y en algunos casos intentado con mucho esfuerzo tener una casa o vivienda propia, sin poder cumplir con este objetivo por diversas razones. El gobierno nacional, viendo esta realidad, es que en 2013 lanza el programa de vivienda social. En nombre del presidente, le entrego su llave, mi hermana. Gracias. Hasta este año se construyeron 23 mil viviendas sociales en el país, con mayor incidencia en el campo y se espera superar las 25 mil casas hasta la próxima gestión. Siempre hay una madre jefa de hogar que ha logrado construir sola su vivienda. El gobierno entregó 111 mil 741 viviendas sociales a las familias más necesitadas del país. Para el 2019 tenemos una igual cantidad de soluciones habitacionales, 23 mil. El gobierno prioriza a los grupos denominados vulnerables, por lo que solo esta gestión se entregaron 6 mil 123 viviendas sociales a madres solteras, mil 883 a adultos mayores y 645 soluciones habitacionales a personas en situación de discapacidad. Hasta el 2020 el gobierno prevé construir otras 115 mil viviendas sociales en el país, con una inversión de al menos 6 mil millones de bolivianos. La Agencia Estatal de Viviendas tiene seis programas de viviendas sociales, entre ellos programas cualitativos, programas de vivienda nueva, programa de comunidad urbana, atención de desastres y o emergencias, compra o financiamiento de inmuebles y programa de atención extraordinario. Lo cierto es que el gobierno central, pensando en el bienestar de las familias bolivianas, ha trabajado en cada uno de los departamentos, facilitando el acceso a viviendas, llevándoles alegría, tranquilidad y satisfacción a las personas al contar con una casa propia. Le digo, le comento que muy pronto nuestro país Bolivia brillará con luz propia. Y es que en Oruro se está instalando la planta de energía fotovoltaica más grande de Sudamérica. A propósito del tema, nuestra compañera Neisa Quiñones desde Oruro nos comenta esto y también el potencial que tiene Oruro en la producción. Camelera, veamos. Además de ser tierra de amor y carnaval, Oruro se ha convertido en la tierra de las energías limpias. El altiplano orureño es uno de los lugares en todo el mundo donde se da la mayor cantidad de radiación solar, la cual será convertida en energía y utilizada en la planta solar fotovoltaica. Además, la misma emitirá energía limpia, sin emisión de gases de efecto invernadero y cuidando la madre tierra. Seamos testigos de las características de esta planta y de avanzar hacia un futuro con energía propia. En Oruro es construida la planta solar fotovoltaica de Ancotanga, la cual logrará generar energía para el consumo de la población y sus industrias. El proyecto aprovechará los altos niveles de radiación solar del altiplano. En su primera fase aportará 50 megavatios y en la segunda otros 50, para alcanzar un máximo de 100 megavatios por hora por año de potencia. Las plantas solares que ahora está encarando ENDE es para potenciar el sistema eléctrico para la exportación, porque para la parte local nosotros tenemos ya una potencia en demasía, una reserva, por lo cual lo que se está haciendo ahora es más para la exportación. Esta planta solar será la más grande del país. Una vez concluida la primera fase, inmediatamente se dará inicio con la segunda, ya que se cuenta con las hectáreas necesarias cedidas por las autoridades de esta comunidad. 50 megavatios, una inversión de 39.5 millones de dólares, financiados por la Agencia Presidencial de Sazoyo, la Unión Europea, el Banco Central de Bolivia, ejecutados por la empresa Guaracachi, nacionalizada el año 2010, un acierto de nuestro hermano presidente. El emplazamiento de la planta solar fotovoltaica Oruro 50 megavatios, demanda una importante inversión que cuenta con un financiamiento garantizado y comprometido, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo y del Banco Central de Bolivia, llegando a un costo total de 54,7 millones de dólares, logrando así que Bolivia esté en la vanguardia de energías limpias amigables con el medio ambiente. Inalterable por la tierra árida del altiplano, luce su mesura, con su indolente paso y apostura, la sobria compañera de la Aymara. Así describía el poeta Gregorio Reynolds la figura de la llama. Además de adornar con su figura las tierras áridas del altiplano, el ganado camélido se ha convertido en un factor de producción muy importante para el departamento de Oruro. Son aproximadamente 3 millones de cabezas de llama, alpaca y vicuña, que convertidas en lana y alimento constituyen materia prima, y asimismo productos con valor agregado para la exportación Made in Bolivia. Conozcamos cuál es el potencial de producción camélida que tiene Bolivia. La producción de especies camélidas es de gran importancia para los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y una parte de Cochabamba. La crianza de llamas, vicuñas, alpacas y guanacos se han convertido en el sostén económico de varias familias bolivianas. En el departamento de La Paz tenemos una gran cantidad de alpacas con fibra fina, y esa es la que se va aprovechando. Y entre Oruro y Potosí tenemos mayor cantidad de llamas. En Sudlipas, por ejemplo, que estamos con la frontera de Chile y Argentina, tenemos una mayor cantidad de llamas, llamas que por cierto son bastante finas, y eso a nosotros nos alegra satisfactoriamente poder comercializar al Estado, y el Estado nos facilita para que realmente podamos seguir trabajando. Países como Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y otros del Medio Oriente llegaron a Oruro con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias acerca de la crianza de esta especie, llevando adelante el VIII Congreso Mundial de Camélidos. Nuestra producción pocas veces había llegado a 200 kilos, y esto se está volviendo un común denominador, que los ejemplares, especialmente llamas de carne, lleguen a 200 kilos. Creo que tiene que ser eso el objetivo ahora de todos los productores, mejorar nuestra genética. En Sudamérica, Bolivia ocupa el tercer lugar con más cabezas de ganado camélido después de Argentina y Perú. En ello, los departamentos de La Paz y Oruro aportan con la producción de alpacas y llamas, pero el objetivo de las autoridades es ocupar los primeros sitiales, mejorando y aumentando la producción de este animal en todas sus especies. En otro tema, los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales se han convertido en un punto de unión y de encuentro para la juventud boliviana. Y de hecho, estos Juegos Estudiantiles han permitido que los jóvenes puedan desarrollarse y jugar. En serio, veamos el reporte de nuestro periodista, Sergio Loza, a continuación. La tierra veniana, cálida y hospitalaria, fue la anfitriona por primera vez de los Juegos Plurinacionales. Presidente Evo, nivel secundario, concitó el entusiasmo, la algarabía, el interés de todos los deportistas, cada uno de ellos representante de los nueve departamentos de nuestra hermosa Bolivia. Además de la competencia, entraron en juego la amistad, el compañerismo y sobre todo el intercambio de experiencias de los jóvenes atletas que encontraron en esta fiesta deportiva un punto de reunión de toda Bolivia. Fue un evento por demás desplendoroso, nunca antes visto en la capital veniana, donde triunfaron todos, triunfó el deporte y también el amor por el país. Por primera vez en Trinidad, se realizó la novena versión de los Juegos Plurinacionales, presidente Evo, nivel secundario. La capital veniana acogió a más de 5.000 deportistas de los nueve departamentos de Bolivia. Estamos muy felices de salir a venir campeón, ya que nunca había salido campeón aquí en Fuxal, en una disciplina de conjunto. Todo sacrificio tiene su recompensa y tuvo su recompensa no salir campeona por segunda vez. ¡Que viva San Francisco! Todos como equipo, si no fuera el equipo no fuéramos nada. ¿A quién va a dedicar ese triunfo? A todo el pueblo de San Francisco y a mi familia. Plurinacionales cuenta con 11 disciplinas, ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol, sala, voleibol, ciclismo, natación, raquetbol, raqueta, frontón y tenis de mesa. Gracias a los Juegos Plurinacionales en Trinidad, se concluyeron grandes obras importantes, como la piscina olímpica, sala de frontón y el mejoramiento de distintos complejos deportivos. Eventos deportivos de esta magnitud ayudan al surgimiento de grandes deportistas de élite. Felicitar al pueblo mediano, a sus autoridades, por esta excelente organización, participación, sobre todo garantizar esta clase de eventos deportivos. Van a recordar por siempre, de por vida. ¡Que viva Beni! ¡Que viva nuestras estudiantes de Juegos Plurinacionales! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Dicen que las buenas noticias son saludables. Y Bolivia ha iniciado la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, un seguro largamente esperado y que va a beneficiar a más de 5 millones de habitantes. Pero veremos a continuación el trabajo que ha preparado nuestra compañera de trabajo, Helen Sanromán. La salud de nuestro país ha provocado más de un dolor de cabeza a quienes necesitan atención médica, además de largas esperas desde la madrugada. En algunos casos, la mala atención se añade, la falta de insumos médicos y un acceso al derecho a la salud. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito fue creado con el objetivo de solucionar todos los problemas en salud para la población. Se han comprometido importantes cifras para beneficiar a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas. Un esfuerzo donde están comprometidos instituciones de salud, gobierno y organizaciones sociales, sin duda, es una noticia que nos alivia. Más de 5 millones 800 mil bolivianos y bolivianas que no cuentan con un seguro de salud gratuito serán atendidos con la implementación del Sistema Único de Salud, que empieza a funcionar a partir de la gestión 2019, mismo que contará con una inversión inicial de 200 millones de dólares. Implementar desde el próximo año el seguro universal de salud gratuito con recursos económicos del Tesoro General de la Nación. Tras el anuncio de la implementación del Sistema Único de Salud, de inmediato se realizaron reuniones técnicas entre el Ministerio de Salud, médicos de base, además del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública y Sociedad Civil. Y también queremos que ellos nos ayuden a socializar porque ellos se constituyen en brazos operativos. La población boliviana espera la implementación del Sistema Único de Salud por ser de forma gratuita. Ana, una trabajadora manual, nos cuenta que a causa de la falta de recursos económicos, una de sus hermanas falleció con solo padecer una patología simple, como es una operación de vesícula. Falleció por falta de recursos también. No pude entregar todo lo que me decían los doctores. Como Ana, más de 5 millones de personas no cuentan con un seguro de salud. Hoy los bolivianos contarán con un Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, cumpliendo de esa forma la Constitución Política del Estado, que en su artículo 35 señala que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a manejar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos. Y ya que hablamos de salud, también es oportuno hablar de deporte y de ciencia como un complemento esencial. Es que jóvenes chiquisaqueños han marcado presencia en dos certámenes internacionales de robótica. Y en el deporte también vamos a hablar de la participación de dos deportistas chiquisaqueños en eventos internacionales. Aquí el reporte junto a nuestro periodista Daniel Choque. Otra disciplina, esta vez deportiva, está obligando a que otros países vean a Bolivia como un rival representativo, esta vez en las disciplinas de jacket y bicicross. Un equipo de deportistas chiquisaqueños han logrado posicionarse en lugares de privilegio hasta estar en los primeros lugares en competencias internacionales organizadas en Chile, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Conozcamos la fuerza y la disciplina que ha llevado a que estos jóvenes chiquisaqueños optó en los primeros lugares en competencias de racket y el bicicross internacional. Desde la gestión 2014, destacados deportistas chiquisaqueños lograron posicionarse entre los mejores de Sudamérica y el mundo en las categorías de racquetbol. Y en esta gestión 2018 también se fue mostrando nuevos talentos, pero ya en el área del deporte extremo del bicicross. Conzado, Kevin Moscos Ortiz, su creencia, nacido el 25 de septiembre de 1995, es uno de los acquetbolistas bolivianos más laureados por ganar medallas de oro, plata y bronce en campeonatos internacionales de Toronto, Estados Unidos y Cochabamba. Hicimos un gran papel durante todo este año, prácticamente empezando con los nacionales, que me fue súper bien saliendo campeón y manteniendo lo que viene siendo el puesto uno a nivel nacional. Y bueno, creo que el evento más grande que tiene el racquetbol, que es en Estados Unidos, que es el US Open, saliendo campeón en el dobles. Estos logros de Moscoso posicionaron a Bolivia entre los mejores del mundo del racquetbol, pero si hablamos de nuevos talentos, es importante resaltar el trabajo que le hizo Luciana Parilla Choque, que con tan solo 7 años ha conseguido alcanzar el primer sitial del latinoamericano de BMX, lo cual le permite ser la deportista número uno dentro de su categoría. Sí, me siento muy feliz por ganar este trofeo de Copa Latinoamericana. Me siento muy orgullosa porque mi familia siempre me ha apoyado. He participado muchas veces, he corrido en 7 años y menos. Conseguir el título latinoamericano permite a nuestra representante poder competir en el mundial de esta disciplina, disputarse en Bélgica en el año 2019. Un verdadero orgullo para Bolivia, Chuquisaca, mostrar al mundo el talento de jóvenes deportistas que muestran que la constancia y la perseverancia tiene resultados. A ello se suma el apoyo de la familia, autoridades para que sigan con su formación. En Chuquisaca, tierra donde germinó la independencia y que ha visto nacer mujeres y hombres revolucionarios, pero también tierra de costumbres y tradiciones con rasgos marcadamente republicanos, hoy sorprende con jóvenes que están demostrando al mundo que en Chuquisaca, Bolivia, la ciencia, la robótica pueden hacer historia. En certámenes internacionales organizados en China y México, jóvenes chuquisacaqueños han logrado excelentes posiciones para Bolivia. Conozcamos a estos jóvenes quienes están llevando adelante la revolución tecnológica. La robótica es una de las ciencias tecnológicas que poco a poco va ingresando a nuestro país y fue evolucionando gracias al apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, quienes en los últimos tres años fueron capacitando a estudiantes y docentes. Los logros de Bolivia en el área de la robótica son importantes gracias a la destacada participación de cinco chuquisaqueños y un tupiceño, quienes llevaron a nuestro país a posicionarse entre los mejores del mundo en competencias internacionales de China y México. Tenían la meta de no volver con las manos vacías y lo consiguieron en el mes de agosto los chuquisaqueños Julio Gamara y Oscar Arnés, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar en el torneo mundial de robótica realizado en Beijing, China. Desde abajo hemos comenzado participando en competencias departamentales acá, competencias nacionales y luego finalmente una internacional que obtuvimos el primer lugar en esa internacional, también en las departamentales, en las nacionales y de esa forma fue que pudimos ganarnos la acreditación a China. Bolivia también por segunda vez clasificó al mundial de robótica que organiza la FIS Global, evento que se realizó en el país de México, donde de 295 participantes nuestro país logró posicionarse entre los 20 mejores equipos. Fue un gran logro hacer esto, ya que el año pasado el anterior team logró quedar en el lugar 149, ahora hemos logrado el puesto 19 que es un gran avance para el país, y aparte ganamos otro premio que es el SAFETI Award, que es el premio a la seguridad, al liderazgo. Con estos logros obtenidos en la categoría de robótica, Bolivia ahora es un referente mundial en el desarrollo tecnológico, el cual va adquiriendo mayor interés principalmente en estudiantes de secundaria. Y este 2018 sobre Cochabamba recayó la enorme responsabilidad de organizar los onceavos Juegos Suramericanos. Cientos, cientos de atletas fueron recibidos en la yacta en el marco de una organización realmente impecable. Pero lastimosamente no todas son buenas noticias, porque en la yacta también se dio a conocer el mayor caso de corrupción en la alcaldía. A continuación veamos los informes preparados por nuestros compañeros Inés Antezana y Alejandro Loza. Nadie hubiera imaginado que unas mochilas escolares destaparían el caso más grave de corrupción en un municipio. Pues es el caso Mochilas el detonante de una red de corrupción por sobreprecio que ha abierto una caja de Pandora que a inicio indica un daño económico de 12 millones de bolivianos al Estado boliviano. Luego de exhaustivas investigaciones, allanamientos y varias irregularidades detectadas en los procesos de licitación en la alcaldía de Cochabamba, el exalcalde José María Leyes, 15 funcionarios y sus familiares fueron puestos a disposición de la justicia por contratos recibos al Estado, entre otros delitos. Este, el peor caso de corrupción en la historia de los demócratas y en la vida del querido departamento de Cochabamba. Tras cuatro meses de investigación y con documentación en mano, el 2 de abril la concejal del mar Rocío Molina denunció indicios de corrupción en la adquisición y licitación de las mochilas escolares de la gestión 2018. La importadora compró los útiles antes de que el alcalde José María Leyes publicara la convocatoria en el SICOES. Ese fue el inicio para que salieran a la luz una serie de irregularidades en las licitaciones de diferentes proyectos y el 21 de abril, tras más de siete horas de audiencia, se determinó detención domiciliaria para el alcalde de Cochabamba. Han sido imputados los delitos de uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Conforme se desarrollaron las investigaciones, salieron a la luz más indicios de corrupción. El 15 de octubre, el viceministerio de Transparencia denunció la operación de una red de corrupción. No solamente en los casos Mochilas 1 y 2, sino que una red de corrupción operaba en el municipio de Cochabamba, a la cabeza del alcalde Leyes. El alcalde José María Leyes se enfrenta a nueve denuncias entre los que están. Mochilas 1, Mochilas 2, Ciudad Segura, legitimación de ganancias ilícitas, red de corrupción, seguros con sobreprecio, desayuno escolar, estafa y compra irregular de medidores de agua. La división de los demócratas generó perjuicios a la población. Podemos recorrer las ciudades, dicen que se está en una ejecución presupuestaria del 50%. Veamos las calles, no se debe llegar ni al 20%. Tras la postergación de varias audiencias cautelares, en el caso Mochilas 2, el 30 de noviembre, en la madrugada, se determinó otorgar detención preventiva en el penal de San Antonio a la autoridad de DIL, generando una total incertidumbre sobre el futuro del municipio. La romántica Cochabamba se ha caracterizado por ser cuna de deportistas y campeones olímpicos, que han sido para Bolivia motivo de orgullo. Este año Cochabamba también fue anfitrión de los décimos primeros Juegos Sudamericanos. Llegaron atletas de 13 países para participar de esta fiesta deportiva más importante del año. Una vez más, nuestros deportistas corrieron, saltaron y jugaron en serio, colgándose al pecho cuatro medallas de oro y sumando 12 preseas, en medio de una competencia fraterna. Las instalaciones deportivas que acogieron a los atletas demostró que la yacta está preparada para organizar y desarrollar eventos de talla internacional. Veamos. Bolivia ha sido una de las naciones que ha participado de los Juegos Sudamericanos de manera ininterrumpida desde su primera edición que se realizó en Bolivia en 1978. Esta fue la razón para que el año 2018 se realizaran los décimo primer Juegos Sudamericanos Cocha 2018, del 26 de mayo al 8 de junio, donde 14 delegaciones arribaron a suelo Cochabambino para buscar la presea dorada y ser uno de los artilleros en el medallero en las 41 disciplinas En este compromiso que todos los bolivianos y bolivianas hemos asumido, es importante informar de que se tiene un trabajo permanente en cuanto a poder garantizar los Juegos. En total, la delegación anfitriona conquistó 34 medallas en los décimo primer Juegos Sudamericanos y entre ellas podemos destacar a la racquetbolista chuki saqueño Conrado Moscoso, ganó tres medallas de oro en las categorías singles, dobles y por equipos. El pelotari Nilton Cayoja ganó el gineo de pelota vasca y le dio a Bolivia su cuarta medalla de oro. Pasaron 14 días de distintas emociones vividas en los décimo primer Juegos Sudamericanos, donde Bolivia fue la cuna de este acontecimiento deportivo hace 40 años y después volvió a recibir a los atletas y visitantes de toda Sudamérica, que formaron parte de esta apasionante e inolvidable aventura olímpica. Además de convertirse en un tema irrenunciable para todos los bolivianos, la demanda marítima se ha convertido en la agenda informativa a nivel nacional e internacional. Y una vez conocida la respuesta negativa por parte de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Bolivia giró su mirada hacia puertos alternativos. Y a mí ya la televisión estuvo en muchos de estos puertos, allí donde se abren nuevas esperanzas. Veamos el reporte de nuestra periodista María Luz Baca. Si bien Bolivia nunca renunciará a su derecho soberano de acceso al Océano Pacífico, desde el 2006 ha comenzado a abrir otros puertos y ver otras maneras de integrar al país al mundo. Países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú firmaron cinco memorándums de entendimiento para consolidar el Corredor Bioceánico Central, que permitirá el acceso al Atlántico y al Pacífico con innumerables oportunidades comerciales para nuestro país. Bolivia inició las operaciones por puertos de Hilo en Perú y también realizó la certificación internacional de 13 puertos privados que nos permiten realizar las exportaciones e importaciones por el Atlántico. Tener salidas al Océano Pacífico y al Atlántico a través de puertos bolivianos significa para el país mayor capacidad comercial, inmediatez y autonomía de puertos. En este caso, para Bolivia, cuando un puerto se cierra, otros se abren. En octubre, las infraestructuras portuarias a Yenefera Central, la portuaria Aguirre y Gravetal recibieron la certificación de puerto internacional y la resolución administrativa que los acredita como operadores a escala mundial de los puertos. Y esto seguramente va a incentivar la posibilidad de seguir dando alternativas reales. Otra alternativa es el puerto Busch, que le permitirá a Bolivia tener un acceso libre y directo al Atlántico, a través del río Paraguay, con una inversión de hasta 700 millones de dólares. Puerto de Hilo, en Perú, consolidó el inicio de operaciones con el cargamento boliviano hacia el Pacífico. Se pretende la exportación de 40 mil toneladas a parar cerrar a 2018 y la importación de 13 mil 94 toneladas, además de la reducción de las tarifas portuarias en un 30% y la libre disponibilidad de almacenamiento hasta por 90 días en puerto peruano. Y si se va a ir Brasil, Bolivia, Perú por puerto de Hilo, solo serán 42 días y 19 mil kilómetros. Hilo será parte del Corredor Bioceánico Central, proyecto impulsado por Bolivia, con una longitud de 3 mil 700 kilómetros y una inversión de 14 mil millones de dólares, comenzando en el puerto de Santos, en Brasil, pasando por territorio boliviano y concluyendo en el puerto peruano. Este proyecto fue respaldado por Alemania, Suiza y el Reino Unido. Bolivia este año se enfocó en la consolidación de conectarse al mundo por el Pacífico y el Atlántico, tomando las oportunidades de países hermanos y proyectándose a sí misma como un eje integrador en Sudamérica. Y ahora nos tenemos que trasladar a Santa Cruz con dos notas muy importantes. Abordamos, de hecho, la primera nota con energía renovada, porque además de la gasolina, Bolivia cuenta ahora con un nuevo combustible. Hablamos del Super Etanol 92. Es un combustible amigable con el medio ambiente. Y a propósito del medio ambiente, la segunda nota tiene que ver con la vida silvestre del país. Una buena noticia para los ambientalistas, cientos de defensores de los animales, porque en Bolivia se ha marcado jurisprudencia respecto al tema, se ha dictado la primera sentencia de protección de vida silvestre del país. Santa Cruz se aprecia de tener la reserva de vida silvestre más importante del país. En lo profundo del bosque, cubierto por las sombras de los árboles, uno de los animales protegidos por la ley es el jaguar, cuyo rugido estalla en el silencio del bosque. ¿Pero qué sucede cuando la amenaza de la vida silvestre proviene del hombre? En este año, dos ciudadanos de origen chino fueron sentenciados a prisión, esto por traficar colmillos de jaguar. Por cuatro colmillos de jaguar, diez garras y pieles, un ciudadano de origen chino apaga entre 2.000 y 3.000 bolivianos. En el mercado asiático, alcanza esto a los 20.000 dólares. Conozca la historia de esta histórica sentencia. El tráfico de colmillos de jaguar es un nuevo negocio ilegal y lucrativo que se ha convertido en el nuevo enemigo mortal de este animal. En Santa Cruz, Li Ming y Jing Lan, ciudadanos de origen chino fueron condenados a 4 y 3 años de prisión respectivamente por el tráfico de 185 colmillos de jaguar y 3 pieles de felinos, entre otras partes de animales silvestres. Sentencia que cumplen en el penal de Palma Sola desde el 9 de noviembre del 2018. Consideramos que esta sentencia sienta un precedente y esto ayuda a que la gente tome un poco más de conciencia y que esta es una actividad ilegal y no se debe llevar a cabo con los animales silvestres. Esta actividad ilegal movilizó a varios activistas por el medio ambiente, quienes recolectaron más de 18.000 firmas en libros notariados y cuestionaban la demora de la justicia, teniendo en cuenta que desde el 23 de febrero del presente año los ciudadanos de origen chino habían sido detenidos y tras 13 audiencias suspendidas por inasistencia de los abogados, del acusado, inasistencia de las autoridades o de la agenda apretada del juez, se suspendieron. La defensa de la vida silvestre en el país fue muy importante en este caso, pues convoca a la sociedad civil a exigir justicia y exigir las audiencias con vigilias hasta conseguir una sentencia y el cumplimiento de la ley. Por muchos años Santa Cruz fue considerada el motor económico de Bolivia, tierra de esperanza y nuevas oportunidades para los bolivianos venidos de otros rumbos. Con la misma generosidad desde Santa Cruz se está produciendo e impulsando el superetanol. Este biocombustible amigable con el medio ambiente tiene mayor calidad y mayor rendimiento. El uso del bioetanol limitará la subvención y generará mayor fuente de empleos, así Bolivia ingresará a la era de los biocombustibles y tendremos el cielo más puro de América. El bioetanol es un combustible amigable con el medio ambiente, adquirido por la fermentación de la caña de azúcar, cereales y la remolacha, trabajo en el cual el sector público y privado en Bolivia se unió para producir el superetanol 92. Se tendrá un incremento de 0,9% en PIB global del primer periodo con un incremento anual promedio 0,4 puntos porcentuales del PIB global para la gestión 2025. Luego de la alianza público-privada, el sector empresarial se comprometió a invertir 1.600 millones de dólares. Tiene una serie de otras ventajas medioambientales, financieras, económicas, en términos de balanza de pagos del país. Solo en esta gestión se cultivó más de 177 mil hectáreas de caña y se pretende incrementar en el 2021 a más de 225 mil hectáreas. Durante los últimos 10 años hemos importado gasolina por cerca de 1.500 millones de dólares. Este nuevo combustible verde en Bolivia generó más de 15 mil fuentes de empleos directos y 12 mil indirectos y es utilizado en vehículos de modelo 70 hasta los más modernos. Que es buena, le ha resultado mejor y el motor funciona y reacciona de mejor manera, le cuento. Con este gran paso Bolivia ingresó a la era de los biocombustibles verdes y tuvo un gran impacto en el medio ambiente, sector industrial, generó empleos, disminuyó la importación de gasolina. Y durante muchos años la integración de la Amazonía ha sido un tema pendiente. Y es que en el departamento de Pando, como en todo el país, se han construido puentes y carreteras por las que pasan la integración y también el desarrollo. Destacamos también el trabajo de la gobernación de Pando para mantener viva y presente la cultura pandena. Aquí el trabajo de nuestra periodista, Miriam Mamari. Para mantener viva la cultura de una comunidad, se la debe contar y escribir. La gobernación de Pando toma una importante iniciativa para recuperar del olvido y traer a la memoria la historia del departamento de Pando. Son 8.000 títulos inéditos escritos por autores pandinos que fueron editados por la gobernación para que estudiantes, lectores e investigadores conozcan la vida y la historia de Pando a través de las páginas de estos libros. Durante muchos años, la riqueza histórica y cultural del departamento de Pando fueron escondidos y olvidados por algunas autoridades de la región amazónica. Este año, en la ciudad de La Paz, se concretaron la impresión de 8.000 ejemplares de libros de escritores pandinos. Estas escrituras fueron revisadas y aprobadas por la primera autoridad. Vemos que cada uno lleva dentro de sí un escritor. El objetivo principal de estas escrituras es recuperar el trabajo literario de escritores para que niños, jóvenes, adultos, conozcan la viva historia de la selva amazónica, ubicado en la región norte del país. Considero que estos documentos son un gran aporte a la historia de Pando y del país porque describen hechos históricos que sirven de ejemplo. Son más de 20 años que los pandinos no contaban con estas escrituras. Ahora los estudiantes tendrán acceso a estos documentos que ayudará a futuras investigaciones y aportará el crecimiento y la riqueza cultural que tiene la Amazonía boliviana. Es un libro que está diseñado para una fácil lectura. Es importante que nuestros jóvenes, nuestros niños, conozcan también de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. De esta manera, la impresión de libros ayudará a que la población mantenga viva la cultura de una comunidad. Bolivia tuvo territorios ignorados, que ha creado un engañoso aislamiento entre nosotros. Pero en nuestros últimos años, con la construcción de puentes y carreteras, Bolivia transita por los caminos de integración y el progreso. El puente Benidós, suspendido sobre el río Beni, que traza un recorrido de más de 481 metros y une a más de 30 comunidades, es parte de la ruta amazónica del corredor oeste-norte. El puente Benidós es una muestra de que la integración es posible cuando hay voluntad. La Amazonía los espera. Como nunca antes, se viene consolidando la conexión a través de las vías camineras. Mismas permiten una verdadera integración del país. Hoy un ejemplo se plasma entre dos hermanos departamentos, Beni y Pando, que a pesar de ser vecinos, sus comunidades no estaban conectadas, retrasando el desarrollo en la región. Por este puente va a transitar lo que más preocupa, Evo, la gente humilde. Este puente estoy seguro que va a agradecer no solamente a esta generación, sino también a las generaciones que vengan. El puente Beni-2, suspendido sobre el río Beni, que traza un recorrido de 481 metros y une a más de 30 comunidades, es parte de la ruta amazónica del corredor oeste-norte. Las nuevas generaciones, los niños, recordarán de por vida que un día hemos inaugurado el puente que une entre Beni y Pando, en el río Beni-2. Recordemos que antes los productores, transportistas, la población pandina y veniana, demoraba dos días en transportar sus productos, llegar a sus destinos. Ahora el tiempo se reduce en menos de una hora. Día tras día por acá tenemos tantos camiones que van a La Paz, Santa Cruz, o sea, viceversa, todo nos beneficia de gran forma, ¿no? Por ejemplo, hay veces cuando llovía, todo el día tenía que estar parado aquí. El puente Beni-2 es una muestra de que la integración entre bolivianos es posible cuando hay voluntad. La basunía los espera. El Alto también hace noticia. Este año se inauguró la línea morada del teleférico que la conecta con la ciudad de La Paz. Pero no todas son buenas noticias, porque hay falta de gestión por parte del municipio alteño. Nora Mamani en el informe. En los últimos años, la ciudad de El Alto se vio amenazada por la pobreza y la violencia. Además, se vio amenazado por un enemigo silencioso, la falta de gestión municipal. La falta de medicamentos, la mala planificación, han motivado la preocupación de juntas escolares y juntas de vecinos, quienes demandaron obras además de gestión ya. En estos últimos años, ¿por qué El Alto se ha visto tan solo? Por culpa de la sole, estamos en las calles. Por culpa de la sole, estamos en las calles. Desde el inicio de la gestión municipal en la ciudad de El Alto, sistemáticamente fue creciendo el problema de desabastecimiento de medicamentos en contraposición a lo que establecen las normas vigentes e incurriendo en delitos contra la salud pública. La verdad que estamos en déficit de medicamentos. La alcaldesa totalmente está olvidándose. Los enfermos no pueden esperar. Han llegado en algunos centros de salud, algunos medicamentos, pero algunos medicamentos faltan. El ajustado 3 nos ha permitido redirigir nuevos recursos para cumplir con las obligaciones laborales que tenemos. Ante esa situación, la alcaldesa Chapetón fue convocada incluso ante el pleno de la Cámara de Senadores. El producto de eso tiene proceso penal que está en curso contra la alcaldesa Soledad de Chapetón por incumplimiento de deberes, por haber atentado a la salud pública. La salud debería ser primero en El Alto. La inversión en obras zonales, educación, salud y otros llegó en lo que va del 1 de enero al 31 de octubre del 2018 al 38,33%. Sin embargo, en los gastos institucionales y funcionamiento se llegó al 59,24%. Desde que inició su gestión, Chapetón no entregó ninguna hacha obra. Según señalan los vecinos salteños, entre las obras paralizadas se encuentran el Hachauta Palacio Consistorial. Entonces han hecho modificaciones y al hacer las modificaciones obviamente han habido cambios de materiales, hemos estado parados desde agosto. De una vez que se proyectó bien terminada. No está cumpliendo su labor como ya ha prometido y por otra parte que nos hace quedar mal a todas las mujeres. Sin ir más lejos está la obra paralizada de la Terminal Bimodal Metropolitana, que comenzó a ejecutarse en mayo del 2015, pero sufrió una paralización de más de 18 meses. Estamos trabajando acá sin pago alguno por parte del municipio. Este proyecto tiene que terminarse, pero sin dinero es medio complicado. Aquí es una obra de prioridad nacional, ya debería de terminarse esta terminal. A las obras inconclusas se suman las infraestructuras educativas deterioradas en el municipio del Alto. Mientras que el Ejecutivo Edil modifica proyectos y contratos suscritos en pasadas gestiones, las construcciones se arruinan al estar expuestas a la lluvia y al sol, lo que representa un daño económico al municipio. El Alto convive lo tradicional y lo moderno. El Alto es ancestral y vanguardista. Basta con mirar la tierra y el cielo. En el Alto se inauguró la línea del teleférico más veloz. Con la línea morada llegaremos volando desde el centro de La Paz hasta el aeropuerto. Es la obra de ingeniería más importante de Bolivia. Un transporte moderno, seguro y limpio que unirá más a los paseños y a los salteños. Un transporte moderno, seguro y limpio que unirá más a los paseños y a los salteños. Es la línea del teleférico más veloz y consta de 4,35 kilómetros de longitud en su trayecto, tres estaciones, 36 torres, 190 cabinas y de un tiempo de 16,21 minutos en todo su recorrido, mientras que la sección entre La Paz y El Alto es de 8 minutos. Este tramo tiene una velocidad de 6 metros por segundo en su desplazamiento, a diferencia de las restantes, que es de 5 metros por segundo. Es rapidísimo y además de que ganamos mucho tiempo, súper. Es más cómodo para llegar más rápido a la ciudad, el punto donde uno quiere llegar. Cómodo más que todo, ¿no? Para todos. Ver la rapidez y ver el panorama de la ciudad. No hay trancadera, es un servicio limpio. Asimismo, esta sección transporta 4,000 pasajeros por hora en 190 cabinas, distribuidas en tres estaciones. Nuestros hijos van a poder bajar directamente a la universidad, desde Sencata, desde Ventilla. De unidad muestra el desarrollo, da nueva imagen a la ciudad de El Alto. La red de teleféricos está considerada la más extensa del mundo a mayor altura. Muy eficiente desde el punto de vista energético, muy eficiente desde el punto de vista del consumo de sus partes y de sus repuestos. Estas ciudades suman entre ambas cerca de 2 millones de habitantes. Además del servicio como transporte urbano, los teleféricos se han convertido en un atractivo turístico por las espectaculares vistas de ambas urbes y de los Andes, que se disfrutan desde sus cabinas. Y este es un tema que ha conmocionado a toda la población en Bolivia. De hecho, es difícil hablar de este tema sin sentir emociones encontradas. Hablamos de la muerte de un bebé, la condena de un inocente, la confesión de una jueza y todo el juego mediático. Y todo esto en un contexto de inoperancia de los administradores de justicia. Hablamos del caso del bebé Alexander. A continuación, el reporte de nuestro periodista, Daniel Bedoya. El 13 de noviembre de 2014, a las 4 de la madrugada, en el hospital Juan XXIII fallece un bebé de 8 meses, Alexander. La causa de la muerte, una supuesta violación. El presunto culpable, el médico Jerry Fernández, en quien cae la culpa, mediática y de manera social. La justicia lo condenó a 20 años de cárcel, solo por ser el único hombre, a esa hora y en el lugar, donde ocurrieron los hechos. El 17 de septiembre de este año, se filtró un audio de la ahora expuesta Patricia Pacajes, que en la intimidad de una reunión privada, revela que el médico Jerry Fernández es inocente. A partir de entonces, se sumaron al caso del bebé Alexander una serie de acontecimientos que hicieron temblar la estructura social y legal en nuestro país. ¿Hasta dónde llega la impunidad de jueces y fiscales? ¿Es posible condenar sin pruebas a un inocente? Para esas pruebas, cuando empecé el juicio, así yo empiezo, sabía que era inocente. Un audio de 33 minutos de la ex jueza Patricia Pacajes, permitió identificar fallas en la administración de justicia, encarcelando a un médico inocente que pasó cuatro años privado de su libertad, purgando una pena que no le correspondía. Lo que corresponde, por supuesto, es un unidad a libertad. Lo que corresponde es un proceso para establecer responsabilidades y que a esa persona, además, se le resarsa todo el daño que se le ha generado. Este proceso convulsionó al sistema judicial. Más de 24 juristas, entre jueces fiscales y abogados, fueron parte de este caso. Y en más de 60 oportunidades, las audiencias del juicio fueron suspendidas por la ausencia de estas autoridades, mientras el acusado observaba cómo su libertad se alejaba cada vez más. La situación dañó la imagen del órgano judicial, por lo que decidieron destituir a tres jueces, encabezado por una expresidenta del Tribunal Décimo de Sentencia y dos ex jueces técnicos. La presión social hizo que una exfiscal asignada al caso y una exfiscal departamental renuncien también a sus cargos. Que se agradezca los servicios a los dos jueces Mérida y Guisdero. Veremos lo que el futuro del destino nos depara. Ustedes saben, las personas pasamos, las instituciones quedan, ¿no? Hoy en día, los verdugos judiciales del médico Jerry Fernández son procesados por una mala administración judicial y es la misma sociedad boliviana que demanda una verdadera reestructuración de este sistema, con juristas probos para cargos de fiscales y jueces, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Ahora se está viendo y se está demostrando con el tiempo que Jerry Fernández no es algo que decían ellos, que yo soy inocente. Tarija es noticia y en el anuario de Avia Yala Televisión queremos destacar los caminos de integración que se han construido en la Chura Tarija. En el informe, Rosy Sánchez. La integración de Bolivia no es solo un propósito, es una realidad que se va construyendo por tramos, por kilómetros y por la integración de las fronteras. Esta es la carretera que une al sur del país. El Chaco, Chukisaca, Santa Cruz y Tarija. A lo largo de 61 kilómetros de carretera asfaltada, viajarán quienes buscan negociar mercadería, quienes quieren emprender nuevos destinos y quizá comenzar una nueva vida. Esta carretera largamente soñada nos señala que para la integración de Bolivia es de ida y vuelta. Después de años de espera de miles de tarijeños, por fin se concreta uno de los sueños más anhelados. La conclusión del tramo asfaltado entre Ríos Palos Blancos, parte de la red vial fundamental que une al Valle Central de Tarija, el Chaco, Chukisaca y el Oriente Boliviano, ruta que promueve el desarrollo agropecuario, además del ecoturismo que tiene la región. Es un sueño que viene desde antes de la Guerra del Chaco y que se concretiza a través de esta acción, de esta decisión tomada por el presidente y que hoy por hoy tenemos una carretera que está en condiciones constantes de servicio y adecuada para lo que necesitamos. Ser una ruta nacional y de beneficio nacional e internacional vincula a las comunidades de la provincia Ocón. Antes tenían que demorar más de dos horas para llegar, ahora están en menos de una hora. Le permite al productor poder salir con facilidad a poder comercializar sus productos. Este tramo consta de 61 kilómetros de carretera asfaltada, proyecto ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, con una inversión cerca de 60 millones de bolivianos. Esta obra fue entregada en la efemérides departamental del mes de abril como uno de los proyectos de mayor impacto en la región. Los beneficios son múltiples para el turismo, para el sector agropecuario, para el sector del transporte, por supuesto. Entonces, todo lo que es comercio, producción y turismo se han visto directamente beneficiados y que es justamente el objetivo de las carreteras. Las carreteras son desarrollo, son venas del desarrollo y en este caso tener consolidado un tramo importante en el corazón del departamento obviamente tiene una significación mayor. Sin duda la conexión del sur del país con el resto de las regiones es muy importante en términos de desarrollo para la región, comercio y economía. Además, integrar a Tarija con el Chaco siempre ha tenido un sentido estratégico por lo que esta es una carretera de importancia económica, histórica y cultural. Nosotros habíamos ido a tres pescados, así en otras palabras, llevábamos 11 horas, 11, 10 horas para llegar hasta Villamontes, ahora tres horas y media nada más. Entonces, eso reduce los gastos a los transportistas. La base estructural para poder el intercambio de diferentes productos, de poder hacer cualquier tipo de inversión o trabajo, genera movimiento. Es un proyecto muy importante porque era tan anhelado y varios años se ha venido esperando que este proyecto se concluya y felizmente en este año se lo ha concluido. Y en el anuario de Avia y A la Televisión destacamos los hechos informativos que muestran a Bolivia en la era de la industrialización, más aún con energía propia. Así es, y a propósito de este tema nos vamos a trasladar hasta Potosí y nuestro compañero Daniel Ardoñez nos va a contar todos los detalles. Estamos en Uyuni, frente a la planta de cloruro de potasio, el símbolo de que Bolivia entró en la era industrial. En esta planta se producirá cloruro de potasio, un fertilizante de alto valor para la industria agrícola, por su capacidad de regenerar el suelo, aumentar el rendimiento en los cultivos, mejorar los frutos y crear resistencia a las enfermedades. Debajo de este inmenso desierto de sal, hay escondido una veta que permitirá florecer nuestros campos y hará que nuestras tierras recuperen su fuerza para sembrar futuro. El salar de Uyuni es la mayor reserva de lirio en el mundo con el 50 y 70% del litio mundial e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Con el propósito de consolidar la industrialización de los recursos naturales en el país, el gobierno inauguró la planta industrial de cloruro de potasio en la localidad de Llipi, Uyuni, en el departamento de Potosí. Se han hecho inversiones, se han implementado, construido laboratorios, equipos de medición. Con la puesta en funcionamiento de esta planta, Bolivia ingresa en la era de la industrialización de recursos evaporíticos. La capacidad de producción llegará a las 350.000 toneladas por año. Hemos encarado el proceso de explotación de los recursos del salar de Uyuni. Hemos construido la planta piloto de cloruro de potasio, la planta piloto de carbonato de litio, la planta piloto de materiales católicos y la planta piloto de baterías de litio. La producción de cloruro de potasio beneficia al campo de la agricultura, ya que con este compuesto químico se elaboran fertilizantes que a la larga aumentan el rendimiento de los cultivos para asegurar la calidad de los frutos y mejorar su resistencia ante las enfermedades. El interés de otras empresas que necesitan este fertilizante, por ejemplo en Paraguay, en la Argentina, en Ecuador y en Perú. Bolivia inició en 2008 una serie de investigaciones para poder dar el paso de la industrialización del litio, pero no solo en el campo del cloruro de potasio, sino de toda la cadena, aprovechando las propiedades de este metal blando. Y continuamos con el desarrollo del anuario 2018 de Avia y A la Televisión. Y tenemos que hablar de noticias que han conmovido al mundo. La guerra en Yemen, sus atroces consecuencias y el dramático éxodo de los ciudadanos de Honduras y Guatemala. En el informe, Julio César Mejías. Buscar nuevos horizontes, arriesgar la vida y la salud para poner los pies en nuevas tierras que permitan mayores oportunidades, huyendo de la violencia y de la muerte, se ha desatado la peor crisis migratoria de Centroamérica y la más grande que se recuerde en la historia de América Latina. Ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, cargados con sus hijos, sus pertenencias y su pasado, han formado largas caravanas para entrar a territorio mexicano y luego avanzar hacia la frontera con Estados Unidos. Acechados por el sol, expuestos a las violaciones y a los asesinatos, cientos de migrantes intentan cruzar la frontera en busca de un destino mejor. ¿Será posible eso en un mundo cada vez más egoísta y ajeno a los conflictos de otras latitudes? El 13 de octubre pasado, una caravana de migrantes inició una larga marcha desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula con el propósito de ingresar a los Estados Unidos. El 19 de noviembre, la caravana derribó las vallas de un puente fronterizo entre México y Guatemala y algunos migrantes se lanzaron al río Suchiate, límite entre ambas naciones. Al cruzar la frontera mexicana ya eran más de 7.000 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y la propia Honduras y les tomó un mes en llegar a la ciudad mexicana de Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Son familias que vienen escapando de la pobreza extrema y el desempleo, de la violencia política y la corrupción del Estado, del crimen organizado de las maras y de una reciente sequía. Razones para marcharse sobran y una caravana resultó la forma más segura de viajar por rutas controladas por el narcotráfico y donde a diario decenas de indocumentados desaparecen o son intercambiados como mercancías y forzados a trabajar para bandas locales. El 25 de noviembre, unos 1.000 integrantes de la caravana realizaron en Tijuana una manifestación pacífica, pero sorpresivamente la mitad se lanzó sobre la oxidada lámina del muro fronterizo. Treparon amontonados o cruzaron por huecos. Algunas parejas hicieron malabares para subir a sus hijos. Enseguida otra barrera amenazadora, las patrullas estadounidenses. En el aire, helicópteros militares. Los gases lacrimógenos los sorprendieron. La violenta represión se repite así una y otra vez en cada intento de los migrantes por llegar a otras tierras. El mundo no se detiene. La información tampoco. Mientras en algunos puntos de nuestro planeta caen bombas, en otros lugares, organizaciones de ayuda humanitaria hacen hasta lo imposible para salvar vidas. Es por ello que nadie debiera quedar indiferente ante lo que acontece en nuestro mundo. Por ejemplo, en Yemen, donde tras casi tres años de conflicto, unos 16.000 ciudadanos han sido asesinados debido a los bombardeos y ataques de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí. La organización no gubernamental Safe the Children asegura de que unos 85.000 niños han fallecido debido a la inanición, mientras que instituciones humanitarias de la Organización de Naciones Unidas alertan de que aproximadamente 20 millones de personas se encuentran en peligro para sus vidas debido a la peor hambruna que se recuerda en nuestro planeta en los últimos 100 años. La Organización de las Naciones Unidas alerta de que 22,3 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria urgente, de los cuales 8,4 millones ya no tienen prácticamente nada que comer en estos precisos instantes. La situación es tan grave que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, alerta que cada 24 horas unos 150 niños y adolescentes pueden fallecer por inanición. En la nación más pobre del mundo árabe, sus habitantes cosechan las pocas hojas y hierbas que consiguen en una geografía desértica para poder subsistir. Eso no es alimentarse, es sobrevivir en las más difíciles condiciones y es indignante el silencio de la comunidad internacional. Yemen sufre la mayor catástrofe humanitaria del planeta, agravada tanto por la carencia de alimentos como de medicamentos. La Coordinadora Humanitaria de las Naciones Unidas en Yemen, Lise Grande, aseguró que el país transita por la peor hambruna que se haya sufrido en el planeta en los últimos 100 años. Aunque a inicios de diciembre se acordó el alto el fuego para la provincia occidental de Al-Judaida, la más castigada por los bombardeos de Arabia Saudí y sus aliados, la situación prosigue en extremo crítica y 2019 arrancará con un gran desafío para la comunidad internacional. Evitar continúen las pérdidas de vidas humanas en Yemen y lo peor, la muerte de niños. Y bien, llegamos casi al cierre del anuario 2018 y queremos agradecer a todas y todos por su participación, porque nos escribieron al WhatsApp y eligieron la noticia más importante de este 2018. Y la noticia más votada fue... Certamente es un tema que mereció amplia cobertura y estamos seguros que se va a mantener en nuestra agenda informativa, porque para Arabia y la televisión es muy importante su participación. Y así nos despedimos del 2018 con el augurio de seguir trabajando por usted, por su familia y por el país en el año 2019. Felicidades y grandes sueños. Permiso. Felicidades. 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 Felicidades.